¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con las luces de Navidad número 5, las OXA OXE. Traemos para ti estas luces que se nos ofrecen por un precio que no logra superar los 20 euros o dólares americanos. Se trata de un modelo con LEDs de cuerda y con una caja de baterías para que puedas usarlas en lugares que no dispongan de acceso a un toma corrientes. Tanto los LEDs como la batería son completamente impermeables para ofrecerte una buena resistencia a la interperie. Esta cadena de luz está equipada con un control remoto que permite administrar 8 modos de animación diferentes sin que tengas que moverte de la comodidad de tu asiento. A su vez la cadena de LED se basa en un alambre de cobre flexible que permite doblar las luces de la cuerda en diferentes formas para un efecto decorativo. Cuenta con una luz blanca que la hace ideal para la Navidad y entre más de 1.300 valoraciones de compradores acumula 4.4 de 5 estrellas dentro de Amazon. Continuamos con las luces de Navidad número 4, las Lighting Ever. El modelo más económico de nuestra lista se nos ofrece por un precio que supera por muy poco los 10 euros o dólares americanos convirtiéndose en una opción ideal para quienes disponen de un bajo presupuesto. Es una cadena de luces de cobre con 10 metros de largo y 100 LEDs de color blanco cálido de alto brillo más 2 metros de cable de alimentación. Cuenta con una eficiencia energética de clases A pensando en aquellos clientes que prefieren utilizar modelos que generen un menor impacto ambiental. Incorpora un alambre de cobre impermeable IP65 y un enchufe de red IP44 por lo que no tendrás que preocuparte por daños o cortocircuitos provocados por la humedad o el mal tiempo. Tiene un cable de cobre aislado que mantiene las luces a una baja temperatura y entre más de 2.300 valoraciones acumula 4.4 de 5 estrellas dentro de Amazon. Las luces de navidad número 3 de la lista de hoy son las Ariceleo. Con un precio muy similar de las número 5, estas luces logran mantenerse cerca de los 20 euros o dólares americanos. Lo más destacable de este modelo es que puedas escogerlo en una buena variedad de colores ya que se encuentran disponibles en naranja, rojo, azul, blanco cálido, blanco frío y multicolor. Cuentan con 50 micro luces LED de cadena con pilas que son perfectas para utilizar en diferentes entornos como habitaciones y salas de estar. Asimismo al ser muy pequeñas tienen el mismo tamaño que las partículas de grano y son muy brillantes proporcionándote un ángulo de visión de contraste de hasta 360 grados. A su vez cuentan con una caja de batería pequeña, transparente, muy fácil de transportar y su alambre de cobre ultra fino es resistente al agua. Entre más de 8.200 valoraciones de compradores acumulan 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con las luces de navidad Genuo Lite, las número 2 de la lista. Subimos el precio considerablemente en nuestra lista con este modelo que ni siquiera sobrepasa los 35 euros o dólares americanos logrando quedarse con el puesto del más costoso de nuestra lista de hoy. Estas luces impermeables cuentan con 8 modos de iluminación diferentes para que puedas seleccionar el que vaya más acorde a tu decoración. Se encuentran disponibles en una buena variedad de colores entre los cuales podemos seleccionar el blanco frío, blanco cálido y blanco natural para que puedas combinarlas a tu gusto. Estas luces de cortina están hechas de material de alambre de cobre y no se sobrecalientan sin importar cuánto tiempo lleven funcionando. Por otra parte, son unas luces muy fáciles de utilizar por lo que solo requieren que las enchufes directamente al tomacorrientes y entre más de 2.300 valoraciones acumulan 4.6 de 5 estrellas una muy buena calificación en Amazon. Jefe que no se te olvide, suscríbete, vamos! Y nuestras ganadoras de hoy son las patronas luces de navidad Salcar. Estas luces logran destacar por su excelente eficiencia energética de clase A+++, por lo que podemos estar seguros de que han sido diseñadas para generar un impacto ambiental más reducido. Se nos ofrecen por un precio que ni siquiera logra alcanzar los 30 euros o dólares americanos manteniéndose también como una opción accesible y atractiva. Esta cadena de luces cuenta con unas dimensiones de 3 metros de ancho y 3 metros de largo e incorporan un cable de alimentación con una longitud de hasta 3 metros. A su vez incluyen 300 luminarias repartidas entre 10 tramos mientras que cada tramo contiene un total de 30 LEDs. Ponen a tu disposición un total de 8 modos diferentes de iluminación y entre más de 3.200 valoraciones acumulan 4.6 de 5 estrellas en promedio una excelente calificación por lo que las elegimos como las mejores de la lista. Jefe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarles un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí. ¡Un saludo!